Queridos hermanos, toda persona que examine con alguna atención su propia vida, llegará a la conclusión de que hay cosas que deberían cambiar. Así como tenemos muchas veces, quizás demasiadas veces, un ojo crítico hacia los demás, de vez en cuando, algo nos mueve para que nos miremos a nosotros mismos. En ese ejercicio, descubrimos que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras obras, no nos dejan satisfechos, ni siquiera a nosotros mismos. Este reconocimiento puede tener diversa profundidad. En algunas ocasiones, uno se queda solo en la superficie, hasta el punto de buscar una rápida justificación. Por ejemplo, uno puede decir, todo el mundo lo hace. O uno puede decir, si los que son autoridad, si el gobierno, si los ricos, si los importantes, si las celebridades van por ese camino, ¿por qué yo no? Esta clase de superficialidad tiene su expresión más dramática cuando uno simplemente proyecta su culpa hacia afuera. El pueblo de Israel hizo este ejercicio durante mucho tiempo. Siempre la culpa la tenían otros. El problema era Egipto, el problema era Moab, el problema era Madian, el problema estaba en los caldeos. Siempre el problema estaba afuera. Pero a medida que fue avanzando la historia de la salvación, también la luz de Dios fue entrando más profundamente, de modo que el pueblo elegido se pudo mirar con mayor atención y sobre todo con mayor honestidad. Al mismo tiempo crecía su percepción sobre su propia verdad, la percepción sobre la verdad de la naturaleza humana y la percepción de la santidad de Dios. Hay momentos dramáticos en el Antiguo Testamento en el que se nota que alguien está percibiendo ese agudo, me atrevo a decir, doloroso contraste entre la hermosura, la majestad, la pureza de Dios y lo que en cambio somos nosotros los seres humanos. Recordemos sólo ese texto del capítulo sexto de Isaías, donde él nos cuenta lo que se ha llamado su llamado vocacional. Hay de mí, hombre de labios impuros, que habita en un pueblo de labios impuros, he visto al Señor. Isaías se siente desgarrado entre la grandeza, pureza y santidad de Dios y su propia condición. Esta clase de experiencias, experiencias que podemos llamar místicas, pero también revelatorias, son como empujones del espíritu que van llevando al pueblo a no quedarse en la superficie cuando se examina, sino que lo van llevando a profundizar. Se da cuenta, ese pueblo elegido, guiado por la voz de los profetas, que lo que debe cambiar no es simplemente externo, por decirlo de alguna manera, no es simplemente el maquillaje. Realmente se necesitan cambios más profundos. Yo creo que cada uno de nosotros también tiene esa experiencia. Hay cosas que uno puede solucionar con unas simples disculpas, pero uno mismo se da cuenta que tiene fallas que son más profundas y uno tal vez empieza a sentir el deseo de ese cambio más profundo. A medida que el espíritu de Dios, de una manera misteriosa, pero muy eficaz, va mostrando claramente la profundidad del corazón humano, encontramos exclamaciones como la del profeta Jeremías en el capítulo 17. De verdad, no hay nada más falso y enfermo que el corazón humano. Esa expresión de Jeremías es la voz de alguien que se ha asomado a un pozo demasiado hondo, pero además hediondo. El corazón humano se le presenta con una profundidad inmensa y se le presenta como una realidad misteriosa y sucia. Otras expresiones de los profetas van en la misma línea. Podemos agruparlas con el término genérico pesimismo profético. Escuchemos, por ejemplo, lo que Dios le dice a Ezequiel. Ve, ve y predícales, pero ten claro, son una casa rebelde. Simplemente que sabrán que hubo un profeta, pero caso no te van a hacer. Incluso desde Moisés y desde Josué encontramos expresiones semejantes. Este pesimismo sería una noticia absolutamente desgraciada y triste, una especie de cárcel sin salida, a menos que hubiera algún tipo de manera de renovar al ser humano, pero no en la superficie, ni siquiera, no solo hasta lo que alcanzan a ver nuestros ojos. Los ojos de Jeremías se espantaron al ver toda la podredumbre que puede tener el corazón. Y hasta ahí llegaron. Era demasiado espeso, demasiado sucio, demasiado oscuro. Pero si una fuerza, una fuerza distinta pudiera llegar también a esos lugares, si alguien pudiera ver más de lo que ven mis ojos y entrar en mí más de lo que yo logro conocerme, y allá pudiera hacer algo distinto. Esos deseos son los que encontramos expresados en el profeta Ezequiel, en el capítulo 36. No aparece como un deseo nuestro, sino como una bellísima y gratuita promesa de Dios. Es ese texto tan conocido. Les voy a dar un espíritu nuevo, les voy a dar un corazón nuevo. Todos sabemos, hermanos, que la expresión corazón denota el núcleo mismo de la persona. Cuando Dios ofrece un corazón nuevo, lo que está diciendo es que es capaz de entrar en ese pozo que entristeció y asustó a Jeremías. Que Dios puede entrar en ese pozo. Y como también lo prometió Ezequiel en otro texto de su libro, el agua de Dios tiene tanta virtud que es capaz de sanear al agua dañada. Observemos que esto en el plano físico no sucede. A nadie se le ocurre echar agua limpia a un estanque con agua sucia y creer que eso arregla algo. Para nuestra mirada lo que va a suceder es que el agua limpia se echó a perder. Pero resulta que el agua de Dios es tan vigorosa que es capaz de sanear las fuentes dañadas del corazón humano. Esa agua de Dios, por supuesto, es el don del Espíritu Santo. Ese don del Espíritu que puede entrar hasta donde San Agustín exclama y dice tú estás más adentro de mí que yo mismo. Ese Espíritu Santo que llega hasta tal profundidad es capaz de producir en nosotros cambios que están más allá no sólo de nuestros deseos, sino también más allá de nuestros planes, más allá de nuestras previsiones. Y según dice San Pablo en el capítulo tercero de la Carta a los Efesios, más allá de nuestra imaginación, más allá de nuestros pensamientos. Con razón entonces la Biblia dice que el Espíritu Santo nos da una vida nueva. Esta agua divina que el apóstol San Juan ve brotar del costado de Cristo, esta agua divina que el profeta Ezequiel vio brotar del altar del nuevo templo, esta agua divina es capaz de hacer de nosotros criaturas nuevas. Esa es la vida nueva que da el Espíritu. ¿Y qué significa eso? Significa que lo que antes no podíamos, lo podemos. Lo que antes no entendíamos, lo entendemos. Lo que antes no deseábamos, ahora nos resulta apetecible. Como dice la primera carta de Pedro en el capítulo primero. Y de esa manera, renovados por el Espíritu, llegamos a ser verdaderamente hijos de Dios. Una última reflexión sobre la ley. En el texto que hemos leído de la Carta a los Romanos. La ley no podía esto. La ley era una luz potente, muy potente, que mostraba con certeza lo que es bueno. Una luz que podía llegar a iluminar ese pozo del que venimos hablando. Pero ¿de qué sirve que me muestren que estoy terriblemente infectado si luego no tienen manera de sacar de mí la infección? Por eso, San Pablo no se arredra en decir que la ley era impotente y por eso dice que el Espíritu nos liberó de la impotencia de la ley. La ley solo iluminaba, el Espíritu arde, por supuesto ilumina, pero además transforma, porque es capaz de llegar a donde nadie más podía llegar. Hermanos, en este camino hermoso hacia Pentecostés, tengamos la confianza absoluta en ese don del Espíritu, que puede renovarnos interiormente, más allá de nuestros planes, más allá de nuestros proyectos y más allá de nuestras previsiones. Amén.